Mira quién anda allá con todo yo, Barora, ah Quítate acá, Matrix Hasta un lado, Matrix ¡Eh, Maradona! Ya andas hasta el culo, Maradona ¿Qué te metiste? Una linda, así andas todo ebrio, ah Hijo de puta Eh, hay que festejar, Maradona, pero no de esa forma, ah Andas hasta el culo, Maradona, ¿qué te metiste? Eh, ¿qué te metiste? Tú eres un hijo de puta, ¿verdad? ¡Oh, marco, te! Marodias, mamalonas Haré yo Marodias, mamalonas ¡Sí, señor!